ya no es costumbre no es casualidad que en cada rato cuando vayas a tus salidas al cerro por lo menos de cada cinco ciclistas dos o tres tengan una e-bike así que definitivamente ya no es moda es tendencia y llegaron para quedarse las hay de distintas marcas las hay distintas configuraciones y las hay para distintas especialidades para cross country para enduro algunas más versiones de trail e incluso algunas ya para versiones en la calle quédate con nosotros hoy vamos a estar hablando de la que creemos son las cinco mejores bicis que hay actualmente en el mercado hay muchas la lista es bastante larga pero marcas indudablemente como high bike marcas como orbea marcas como especialized marcas como yankee patrol y muchas otras sencillamente están dominando el mercado y cada día sacan mejoras en un mercado extremadamente competitivo te vamos a mostrar cinco bicicletas con un pequeño resumen de ellas de sus configuraciones de sus características y esperamos que te puedan servir de ayuda para cuando vayas a comprar tu nueva e-bike high bike mountain cf es una e-bike de gama alta que ha sido diseñada para los ciclistas más exigentes es una bicicleta con una geometría moderna con un nivel de componentes de gama alta y unos acabados de muy buena calidad destaca su potente motor bosch combinado con una gran batería de 750 watts y la posibilidad opcional de montar un red extender de 500 watts lo que supone un total de más de 1200 watts disponibles para full emoción viene con unos potentes frenos magura mt7 y discos de 220 adelante y 203 milímetros atrás discos flotantes magura que te van a dar un poder de frenado sensacional acompañado con unos fabulosos neumáticos maxis de hf en la parte del entero en presentación 29 por 5 y maxis de hr en la parte trasera en presentación 29 por 5 una e-bike moderna polivalente y divertida con los mejores componentes a un precio sobre todo muy competitivo definitivamente una de las mejores e-bikes de la casa alemana y lidera en europa en ventas que apuesta todo con ella para el 2023 orbea rice h más ligera que nunca con más opciones de batería rice indudablemente está de vuelta para acompañarte en las aventuras más largas y viajes todavía mucho más épicos está increíblemente optimizada con una batería principal de 540 watts puede alcanzar tan sólo un peso de 16.5 kilogramos en skybike bastante liviana cuenta también con su propio range extender de 252 watts adicionales lo que le da una capacidad total de la batería de casi 800 watts y un peso de 16.5 en total de la bici espectacular viene con unos neumáticos maxis de sector en presentación 29 240 en la parte delantera y en la parte trasera con unos maxis ricón 29 x 240 en cuanto a la suspensión viene con 180 milímetros en la parte delantera y los discos viene con unos potentes discos en presentación de 203 milímetros adelante y atrás las manetas unas manetas shimano de ore m6100 y un potente y poderoso motor shimano ep8 que le ha dado muy buenos resultados a la casa japonesa bueno y qué opinas tú de lo que hemos ido observando hasta el momento déjanos tus comentarios acá abajo y mientras deja los comentarios no olvides suscribirte también al canal y darle a la campanita para que podamos seguir compartiendo aventuras juntos ahora sigamos con el vídeo nuevamente bien que obmiela y bike con puro poder italiano es una bicicleta que viene en presentación con aro 29 adelante y atrás viene con un potente motor bosch generation 4 que es completamente hecha en aluminio viene con una suspensión drop shock ya era capaz de dar 150 milímetros adelante y una roja deluxe en la parte de atrás en cuanto a los chéter viene con unos potentes 1 x 12 sram eagle bien conocidos en el mercado viene con un piñón también de 12 velocidades sram eagle e gx atrás la cadena igualmente de la marca es ram y el cassette s ram es una bicicleta puro sram salvo los frenos que los frenos vienen con los shimano brmt 520 son unos frenos bastante potentes para la categoría de esta y back canon de luna mountain bike de doble suspensión construida para romper límites con un manejo bastante intuitivo con un poderoso motor bosch cx 750 que proporciona potencia suave y una enorme autonomía y nada está fuera de alcance con esta bicicleta es hecha para senderos técnicos para subidas para descenso en decir en una naturaleza totalmente salvaje tiene destacado un cuadro de aluminio proporcional con una horquilla rock shop yari rc de con 150 milímetros potentes de recorrido con obviamente sistema bosch smart system como una batería fenomenal de 750 watts y obviamente un motor performance de la línea cx para completar con una transmisión shimano de ore de 12 velocidades con unos neos maticos maxis minion de hf en la parte delantera y en la parte trasera el clásico maxis ricón en presentación de aro 29 y capa exo protection focus tron 2 pertenece a la familia de bikes de la marca focus bikes son tres principalmente la familia la sam la jam y la tron la sam para 170 milímetros la jam para 150 la tron en este caso de 130 milímetros de recorrido dependiendo de vienen con distintas configuraciones en la batería en este caso viene con una batería bosch acompañada del motor cx generation 4 la batería potente bosch da para 725 y aproximadamente una autonomía de entre 50 a 60 kilómetros de tres horas aproximadamente de duración dependiendo en el modo principalmente eco sobre la geometría de la clásica geometría alemana focus plana en la cual llevan unas vainas traseras bastante pronunciadas en un tronco bastante ancho donde va la batería y el motor obviamente la parte de abajo la parte superior el amortiguador fox y en relación a sus componentes entrando en más detalles un cuadro de aluminio ya comentamos de el shock viene con fox en la parte delantera trasera a los 29 toda la parte del cableado interno completamente por el ti viene con un display bosch el kiosk tiene los shifters son de ore xd completamente el display es el bosch led remote del kiosco 300 que las bielas son propias de la marca focus al igual como otras marcas como por ejemplo highway los neumáticos son los clásicos neumáticos de swalby y magic mary adelante y atrás y la una de las novedades es esto es la parte para poder cargar eléctricamente la batería que viene con un conector usb-c es algo bastante interesante en relación a otras marcas una apuesta novedosa por la casa de focus puedes colocar el interna en la parte delantera la parte trasera toma la misma autonomía de la batería puedes colocar accesorios como patas también y otro tipo de accesorios no te olvides que puedes conseguir tu focus bike tu focus tron jam o sam en biobike.cl biobike único representante de focus en chile y y a